Sabemos que están los recursos, sabemos que están los recursos, pero no sabemos el motivo por el cual no los aplican a todos los compañeros subjubilados. ¿Alrededor de cuántos subjubilados son y de qué manera están siendo afectados? ¿Desde cuándo no se les ha dado este recurso? Se ha venido pagando muy lentamente, pero pues falta la mayoría que se le aplique ese pago. Ya llevamos alrededor de más de 10 años con esta petición, y le repito, a la cual el gobierno del estado le ha dado muchas largas. Nos dicen que sí, pero pues la verdad, como siempre, el gobierno nunca ha dicho la verdad. ¿Alrededor de cuántos subjubilados son los que se encuentran en este momento y para quién es el llamado? El llamado es para todos los subjubilados. Lucha, lucha, no dejes de luchar, por un gobierno grero, campesino y local. En cambio, hay otros compañeros que tampoco, entonces lo que no queremos es que este pago que se debe, que es el trino para la actividad, que nos haga efectivo. Muchos compañeros, afortunadamente, han fallecido, esperando este pago y no queremos que siga sucediendo. ¿Qué respuesta les ha dado el YEPO? Ninguna, ninguna. Ha dicho mucho, pero ninguna favorable. Unidos, jamás serán vencidos, jubilados, unidos, jamás serán vencidos. Unidos, jamás serán vencidos. Un monto aproximado de... Como los cienos compañeros. No de... Pues no lo podemos decir, sí. Por seguridad, no podemos decir el monte aproximado, pero sí son muchos jubilados que se han venido. ¿Y San Miguel, en las ocho regiones, son los maestros? Sí. ¿Cuántos más o menos son los maestros? Bueno, aquí estamos, vamos a ir unos 300, pero somos más. Claro, algunos ya por la misma edad avanzada, con las unidades propias de... Es imposible que se trabaje en esta edad, pero están inconcordes. Entonces, tenemos representaciones de diferentes regiones y nosotros seguimos tanto con los colegios. De no tener respuestas favorables, señor, ¿y qué va a hacer más? Pues seguiremos con esta misma acción, porque ya no es posible estar soportando tantas mentiras del mismo gobierno. ¿Un mensaje para el gobierno del Estado? El mensaje para el gobierno del Estado es que se fijen en los maestros jubilados. Los maestros jubilados, aparte de que su sueldo, su pensión es requítica, pues eso es algo que le corresponde por derecho. Entonces, queremos que ellos den la respuesta, den la cara hacia nosotros y pues se fije bien. Sí, que se fije bien lo que estamos haciendo, porque, le repito, hay muchos compañeros que ya se han fallecido por la misma acción y no queremos que siga sucediendo lo mismo. Que se diga el día de mañana, yo cobré mi primo por actividad y morimos en la noche. Gracias, maestro. ¿Me repites su nombre, por favor? Alfonso Carabón Vázquez, de aquí de la región de Tuxepet. Gracias.